¡Suscríbete! 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 Flora de Turquist El salve SSB Lektor Laval Llega End Los hechizos oscuros El castillo del clan No lo ha matado Aquí se le ocupa una idea Que realmente es buena paralizar el águila de arteria Incluso se ha quedado todo el ataque, bueno, tira el destrozamuros dirección al ayuntamiento, pero claro, es que ya no tiene ese veneno y los dos super esbirros y el baby dragon van a hacer verdaderos estragos congela, pero encima congela mal porque se ha quedado un super esbirro y luego llega globos ¿por qué lleva globos? bueno, lleva globos y una peca, que al menos la peca para intentar tumbar el town hall salen esqueletos, se enamora de la reina arquera se va a paseos, se le divide todo, o sea un completo desastre el ataque pero, no sé, si fuera ayuntamiento 12 o quizá los globos hubieran eliminado el ayuntamiento al considerarse una defensa, pero en TH11 no pasa eso bueno, vamos con este clip que de verdad a mi me ha hecho el día, esta es la primera repetición, lo que cualquier jugador pro puede hacer en Clash of Clans, te encuentras una aldea abandonada, que me ha dicho Rodrigo, oye mira se me olvidó activar, eso si Rodrigo casi me mareo de tantos subs que has hecho en la cámara compañero pero bueno, lo importante, fijaos se le olvidó cambiar la distribución de su aldea, de su aldea ingeniera de Ayuntamiento 14 y aquí le ataca un jugador que es un jugador que sabe jugar a Clash of Clans, vale ve un ayuntamiento aislado, tira unos superduendes y nada, no sé, si con 8 superduendes o así, tumba el Town Hall y sin ningún tipo de problema, aquí los gigantes los tira el rival pues no sé muy bien para qué, no era necesario pero bueno, al menos el jugador atacante ha cumplido su objetivo de acabar con el ayuntamiento, pero vamos con el caso 2 este es un noob, fijaos la cantidad de tropas que va a gastar este chico para tumbar el ayuntamiento acaba de gastar los golems, se ha tirado las pecas las sanadoras para qué, bueno, mejor ni las tires tira las brujas en la guerra del ayuntamiento no le piden ni 30 segundos de repente, en cuanto llevamos o sea, llevamos igual 10 segundos y le ha muerto todo el ejército por suerte tenía la luchadora al centinela y todavía la reina arquera para encarar el ayuntamiento catapultazo en la cara de la reina que se queda casi a la mitad de vida claro, sale el castillo y eso que en el castillo llevaba gigantes lleva a llevar brujas y esto ya os digo que es un tremendo fail por suerte se activa la habilidad de la luchadora junto al centinela tumba el ayuntamiento, pero es que ha gastado todos los recursos, todo un ejército en acabar con el ayuntamiento lo mismo que ha hecho el jugador pro con tan solo 8 superduendes y aquí yo no sé qué pretende tirar los gigantes y las sanadoras pero lo curioso de esta aldea es que los recursos los tenía en la zona contraria es verdad que no tenía mucho para lootear pero al menos, o sea, no gastes tantos y las sanadoras por qué las tiras al final yo creo que ya estaba tan desesperado el jugador que ataca que dice, mira, me quito todas las tropas y borrón y cuenta nueva como si no hubiera sucedido nada aquí porque ha gastado todas las tropas que tenía todo el ejército en tumbar un ayuntamiento que con unos pocos superduendes era más que suficiente bueno, vamos con el último de los ataques hablando de noobs ayuntamiento 11 tenemos un jugador que va a hacer una incursión de montapuercos bueno, para empezar ha perdido en 5 segundos la reina arquera tira el lanzadroncos en la cara del ayuntamiento porque no sé, no me lo preguntéis yo todavía no me lo explico ha perdido la reina tiene el centinela eso era un Queen Wall pero claro, eres una caminata de la reina que cuando atacas con montapuercos tú tumbas el ayuntamiento en ayuntamiento 12, 13 o 14 para evitar la explosión bueno, aún así por si había que acabar con el castillo claro, tira los montapuercos ala, los se le dividen uno van hacia arriba otro hacia abajo los de abajo ya darnos por muertos porque van a morir en 30 segundos de hecho, ya no existen tiene todavía montapuercos en la parte de arriba la curación que dices bueno, no es mala la congelación o sea, yo creo que acaba de tirar una congelación pensando que podía detener la explosión de la torre bombardera o sea, eso es uno de los mitos que habría que desmentir en la sección que tenemos en el canal no, amigos si tiras un hielo a la explosión de la torre bombardera esta no la paralizas bueno, no sé simplemente que igual o ha intentado eso o es que ha llegado muy tarde esa congelación bueno, y la vida del centinela cuando ya no le quedan tropas con vida también es muy buena jugada claro que sí y las dos congelaciones a la reina arquera también la desesperada 30% una estrella y de milagro en esta defensa de guerra así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo dejadme un bola y si ha sido así nos vemos mañana en el siguiente vídeo como siempre con mucho más Class of Plans Class of Plans Class of Plans Gracias por ver el video.